Gracias por continuar con nosotros. Los habitantes del barrio El Carmelo han solicitado por medio de un comunicado a los secretarios de Gobierno y Salud que se tomen medidas sobre un establecimiento que se dedica a la reutilización y procesamiento de llantas en el sector. Según los quejosos, esto se ha convertido en un foco de contaminación auditiva y en criadero de zancudos. Mediante una carta, los habitantes del barrio El Carmelo solicitaron al secretario de Gobierno y al secretario de Salud que se realiza una inspección al taller que se encuentra ubicado en la calle 4ª entre carreras 6ª y 7ª el cual en su interior alberga una gran cantidad de llantas las cuales al parecer son reutilizadas. Los vecinos de ese sector se encuentran inconformes porque el predio donde se encuentra la recicladora de llantas se utiliza máquinas para la producción de nuevos artículos lo que genera una molestia auditiva para los habitantes de ese sector. Además, los moradores de ese barrio aseguraron que debido a esta problemática se ha generado un foco de zancudos lo que ha ayudado a la propagación de enfermedades tales como el dengue y el chikungunya. Los residentes del barrio El Carmelo hacen un llamado a los secretarios de Salud y Gobierno para que esa problemática sea solucionada en el menor tiempo posible.